Mis queridos hermanos, qué alegría el compartir con ustedes en este día el café espiritual. Seguimos hablando acerca de la moral cristiana y en el último video compartíamos sobre el tema de la libertad, o empezábamos mejor ese tema tan importante de la libertad, numeral 365 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para este día. ¿Por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad? Todos nacemos libres con la libertad que Dios nos da y tenemos derecho a esa libertad. El ejercicio de la libertad es propio de todo hombre. Recuerden ustedes que históricamente se vivió la etapa de la esclavitud y a pesar de que estamos en una sociedad del siglo XXI, la sociedad de la tecnología, la sociedad de los avances, la sociedad del modernismo y de muchas cosas, todavía se pueden ver algunas clases de esclavitudes. Todo hombre nace entonces tiene ese propio derecho de la libertad en cuanto resulta inseparable de su dignidad que ya hablamos, de la persona humana. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido y tutelado dentro de los límites del bien común y del justo orden público. Creo yo que son un poco más de temas en cuanto a leyes, en cuanto a condiciones, derechos, deberes propios, pero que es importante que lo tengamos presente. Todos tenemos derecho a ser libres, a ser libres. ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación? Una pregunta un poco más espiritual y más teológica. Nuestra libertad se haya debilitada a causa del pecado original, texto que les decía en el último video que es como clave para entender todo el tema de la moral. El debilitamiento se agrava aún más por los pecados sucesivos, pero Cristo nos liberó para ser libres. Galatas 5, versículo 1. El Espíritu Santo nos conduce con su gracia a la libertad espiritual para hacernos libres colaboradores suyos en la iglesia y en el mundo. Pongámoslo de una manera muy especial. Cuando el hombre cae, queda sumiso o sometido a la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús nuestro Señor? El Espíritu Santo nos libera de las garras, de las cadenas del pecado y nos da la posibilidad de ser libres. ¿Pero qué es lo que nos resta a nosotros? Elegir el pecado, elegir a Dios, elegir la gracia, es decir, saber elegir. Si elegimos el pecado, no vamos a ser libres, vamos a ser esclavos del pecado. Si elegimos a Dios nuestro Señor, vamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Eso ya queda a criterio de cada uno de nosotros, que es lo que queremos. Y finalmente, ¿cuál es la fuente de moralidad de los actos humanos? Un poco ya un tema que nos va a entrar en el próximo video. La moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente. De la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que él lleva a cabo su acción. Y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de las mismas. Simplemente, por ahora lo dejo enunciado y les dejo ahí como la inquietud, para que ojalá me acompañen en el próximo video. Vuelvo a repetir esa pregunta, no la voy a explicar porque ya me adelanto, sino que la dejamos ahí en pausa. ¿Cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos? Un acto humano tiene tres partes. El objeto elegido, es decir, un bien real o aparente. Segundo, la intención del sujeto que actúa. Y tercero, las circunstancias en las cuales se desarrolla esa acción. Ojalá, mis queridos hermanos, que al vivir este día el café espiritual, le pidamos al Señor la gracia de poder vivir en la libertad suya, cual la de los hijos de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les deseo a todos ustedes un feliz y santo día.